La Iglesia de Santa María La Iglesia de Santa María está documentada históricamente desde el siglo XI y las donaciones de los poderosos de la comarca se suceden en esa época de forma continua. A mediados del siglo XII es un monasterio bollante en economía sobre el que ejercen su patronato algunas importantes familias de la nobleza feudal. En 1169 el rey Alfonso VIII entrega el lugar llamado Santa María de Aguilar con sus dominios, cuentos y todo lo que le pertenece a la orden de los mostratenses. Los monjes que ocupaban el monasterio no se resignan al espolio y plantean sucesivas demandas ante la autoridad eclesiástica. El asunto quedó zanjado a favor de los mostrenses en 1173 por una abuela del cardenal Jartinto, legado papal que ponía el monasterio bajo la directa potencial real. Los mostrastenses surgen en la misma época que el cister, dentro de la austeridad corriente espiritual que vivía la Iglesia occidental. Se diferencian de los del cister en que pronto abandonan el primitivo rigor de su regla ni en su desprecio por el trabajo manual. Se dedican a la función pastoral más al clostro, limitándose a recordar y gestionar las cuantiosas rentas de sus dominios. En 1323 los monjes se sublevan contra su abad, olvidando el voto de obediencia. Y en complicidad con varios cientos de hombres de la cercana Día de Aguilar, saquean las estancias de la abad, arrasando después tierras y dependencias del monasterio. Más tarde será la peste negra y las guerras civiles entre Pedro I y sus hermanastros trastamadas. Y a todo esto le siguió el saqueo de los mercenarios ingleses al servicio del monarca. Tales desgracias aceptaron al monasterio que vio muy reducidas sus rentas. Tras tiempos turbulentos llegará la calma a la Santa María la Real y conocerá largos años de tranquilidad y prosperidad. Pero en el siglo XVI un nuevo conflicto por el nombramiento del abad entra en desorden en la orden. Sin embargo, a final del siglo se establece para los monasterios premostratenses la curiosa norma de elegir abades trienales. El proyecto escandalizó al abad general de Premontré y la respuesta de los monjes fue separarse y montar la congregación en España. El abad se elegía por libroso turno y cada monje gira algún título. Hay maestros de novicios, hospederos, depositarios, administradores de los bienes exteriores, secretarios, enfermeros, despenseros, recitoleros, arqueros, trojeros, bibliotecales, lectores y predicadores. Ya fueran perpetuos, jubilados o negados. El siglo XIX es el final. Los premostenses de Santa María se habían ganado las iras de las partidas carlistas. La decadencia es tal que el propio Abad aconseja en 1863 una reconstrucción temporal. Por decreto de 11 de octubre de 1935 el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campó desaparece como instituto eclesiástico. A partir de esa fecha se produce el abandono y la ruina del edificio. Con el proceso de desamortización las tierras dependientes del monasterio y las hospederías pasan a manos particulares. Pero no así. El propio Zenobio, el noviando comprador, fue víctima de una rápida ruina a pesar de haber sido declarado monumento nacional el 12 de junio de 1866. Un primer intento de restauración tuvo lugar en la época de la Segunda República al que se vio otro intento en 1964 y se recuperaron algunos ámbitos y se desmantelaron otros. Abandonado a su suerte el edificio en 1978 en 1978 se crea la Asociación de Amigos del Monasterio de Aguilar de Campó. El proyecto impulsado y dirigido por José María Pérez se vio consolidado con la instalación en 1984 de un instituto de enseñanza secundaria y un año después la ubicación de la primera escuela de taller de España. Y está instalado allí el Centro de Estudio Románico, una entidad que ha asumido el objetivo de convertir el monasterio en el emblema de un amplio proyecto de desarrollo devolviendo estos muros y el carácter de centro de gran actividad que tuvo desde sus orígenes en los lejanos siglos de la Alta Edad Media. Gracias por ver el video.